Ahí ya jaló, se le bajaron las revoluciones, quitamos el freno de mano y empezamos a sacar el troche hacia arriba, ¿listo? Lo sacamos, lo sacamos, lo sacamos Hola gente linda, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente, el día les traigo un nuevo tutorial de manejo Para todos ustedes nuevos conductores quieren aprender algo nuevo al volante Bueno señores y señores, el día de hoy vamos a aprender a arrancar en una subida bien dura Sí señores, esa calle de ahí de por sí ya es pronunciada pero no me conforme con eso Me metí a la subida, a un conjunto, miren esto, miren esta clase de subida Vamos a aprender en esa subida a arrancar en reversa y en subida Entonces, empecemos Pero antes que nada les quería subir y que se suscriban a mi canal Aquí arriba a la derecha les está dejando la lista de reproducción con todos los tutoriales de manejo que yo he hecho Entonces fácil, ustedes los miran y si les gusta pues suscriben sin ningún compromiso Bueno entonces esto es muy sencillo señores y señores Al igual que cuando estamos en una subida en primera Si hace hacia el frente Debemos de utilizar el acelerador Listo, yo sé que en otros videos yo he dicho que en reversa no se utiliza el acelerador Pero es en plano y en bajada En subida así necesitamos que el carro tenga más fuerza Entonces la arranca es muy similar a cuando la hacemos en primera en subida Es de hecho la misma Entonces lo primero que debemos de hacer obviamente con clutch y freno puestos Ponemos reversa, ¿no? El cambio es reversa Como es en sus carros puede ser derecha y abajo O otros que es de subirle alguna pieza Algún anillito y ponerle izquierda Y suben totalmente, ¿no? Listo, entonces Vamos a colocar Entonces llegamos acá Y entonces hay tres tácticas Les voy a explicar de la más fácil A la más complicada ¿Listo? La primera Vamos a sacar con el freno puesto Empezamos a sacar el embrague Hasta que el palito del tacómetro se baje Ya les digo cuál es el tacómetro No me preocupen Se baja el palito del tacómetro Ahí le sale en pantalla Muy bien Y ahí lo único que hacemos es Sacar el freno Entonces una vez ya vibra el carro Ya, perdón Ya se baja el palito Dejamos quieto el embrague ahí Pasamos al acelerador Y una vez el carro acelerado Terminamos de sacar el embrague muy suavemente Porque ya estamos en el punto de contacto Miren Uno, dos, tres Acelero Y empezamos a sacar el embrague suavemente ¿Listo? Esa es la primera táctica Ahora ¿Cómo controlamos si nos vamos para atrás o paramos? Pues con el punto de contacto Miren Si saco Él sale hacia atrás Si hundo Él deja irse hacia atrás Y siempre hundiendo el acelerador constante ¿Listo? ¿Cuánto acelerador? Depende de su carro Depende de la fuerza de su carro En algunos toca todo En esta subida tan dura toca todo En otros el 50% Otros como este Por ahí el 30% de acelerador Bastaría Ya depende de su carro Bueno Esa es la táctica más sencilla que hay Pero sin embargo También puede ser que los carros No les alcanza la fuerza Del embrague Para salir hacia atrás Entonces Toca con el freno de mano Enganchamos reversa Ponemos el freno de mano al tope Con clutch y freno puestos en este momento Ahí ya podemos sacar el freno Y como se dan cuenta El carro ya no se nos va para adelante ¿Cierto? Entonces ¿Ahí qué hacemos? Aceleramos constante ¿Por ahí cuánto? Arriba de 1500 revoluciones Está bien Entre 1500 y 2000 Hay carros que necesitan Por ahí unas 3000 Los menos potentes ¿Listo? Y ahí empezamos a sacar El embrague suavemente ¿Hasta dónde? Hasta que el carro Jala hacia arriba O se le bajan las revoluciones También Ahí ya jaló Se le bajaron las revoluciones Quitamos el freno de mano Y empezamos a sacar El clutch hacia arriba ¿Listo? Lo sacamos Lo sacamos Lo sacamos Cuando las revoluciones Se bajan ahí Dejamos los pedales quietos Mientras quitamos el freno de mano Y ahí sí Seguimos sacando el embrague Suavemente Mientras dejamos El acelerador constante Todo momento ¿Listo? Y bueno Ya en la táctica más pro de todas Ya si ustedes sienten Que son unos conductores Ya muy duros Y eso Pues ya lo pueden intentar Sin hacer ninguno De los juegos de freno Simplemente de una vez Pasan al acelerador Sacan el clutch En una fracción de segundo Hasta el punto de contacto Y salimos hacia atrás Entonces Entonces Llegamos Y pues simplemente es Arrancar hacia atrás Uno Dos Y tres ¿Si ven? Y ya si ustedes quieren Ir hacia atrás En un tramo Ya un tramo Ya de 50 A 100 metros Lo que ustedes quieran Pues simplemente Es que Lleguen Arranquen de la manera Que ustedes Se sientan más cómodos Que su carro También se sienta más cómodo De las tres que les dije Y Y es simplemente Ir jugando con el acelerador Pues si ustedes Ya quieren recorrer Un gran tramo Si ustedes solo quieren Calcular en su vida Pues recuerden Es el embrague Pero si no Entonces Simplemente llegamos Arrancamos Y es solo jugar Con el acelerador Y bueno gente linda También les recomiendo Mi curso en Payton Son mis 40 mejores clases En el orden En el que ustedes Deberían aprender Si ustedes ya tienen Algo de avance Pues van saltándose Las partes que ustedes Ya sepan Hasta que queden Hasta que queden en el punto En el que ustedes Crean Que tienen que trabajar También bueno Espero les haya gustado Este video La verdad lo hice Con mucho amor Con mucho cariño Para que ustedes aprendan Nos vemos en un próximo video Chao ¡Suscríbete al canal!